Hemos hablado en este espacio del parque fotovoltaico, el parque de energía solar en Sonora, concretamente en Puerto Peñasco. Y tú hiciste una investigación donde nos revelas que según Comisión Federal de Electricidad no hay nada. Cuéntanos. Sí, el gobierno del estado de Sonora anunció en días pasados, mediante el gobernador Alfonso Durazo, que el parque fotovoltaico que se instruye en Puerto Peñasco, que es la central fotovoltaica de la CFE, un proyecto gigantesco que incluye la compra de miles de paneles solares, un proyecto de más de 35 mil millones de pesos. Este proyecto se supone que se realiza en unos terrenos que donó el empresario Daniel Chávez de Vidanta. Esa información la ayudó a conocer el mismo gobernador Alfonso Durazo. Yo lo que hice fue que lo busqué dentro de los convenios del sitio de la CFE y no lo encontré. Se lo pedí por transparencia directo a la Comisión Federal de Electricidad a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Pero lo que ellos me contestaron es que este convenio no existe, no existe la donación, no existe como tal ni con Daniel Chávez ni con Grupo Vidanta. Entonces ya metí yo una queja, pues porque donde ya incluí también todas las subsidiarias de Grupo Vidanta, hasta que todas las subsidiarias que tienen. Este, pero pues sí habla de una falta enorme de transparencia y digamos que el proyecto, pues podría tener hasta un problema de certeza jurídica. Porque, entonces, ¿de quién son esos terrenos donde se está construyendo? Si no los donó Daniel Chávez, son terrenos segirales, son terrenos que ya tiene el gobierno del Estado, si los donó directo el gobierno del Estado. O sea, sí considero pertinente que debería haber una aclaración aquí sobre, o si nos fueron donados, están incomodados, están arrendados, se está pagando algo por ellos. O sea, esto abre muchas incógnitas sobre lo que está sucediendo realmente con esta central. Ahora, Jorge, tú cuando tuviste en tus manos el resultado de esta investigación periodística, ¿buscaste alguna autoridad en Sonora después de Comisión Federal de Electricidad? Con Sonora, levanté una queja dentro del portal, ya levanté la queja donde adjunté a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sonora, a la comisión, para preguntar, oye, pues si no tiene, si no existe una donación, sobre qué, o sea, cómo están construyendo en estos terrenos, o bajo qué figura es con incomodados, o sea, ¿tienen todavía otro mes para contestarme? Para decirme si es un comodato, si es un arrendamiento, si se las compró el gobierno de Sonora, Daniel Chávez, si se las compró Comisión Federal de Electricidad, o sea, puede haber varias hipótesis, pero tan siquiera una donación como tal, al parecer, no es. ¿Por qué? Porque siempre se ha manejado así, que fueron donadas estas hectáreas. Sí, sí, siempre se ha manejado que fueron donadas, este, pudiera ser que las hayan donado por alguna de las otras, este señor tiene manejo como 25 empresas, tuve que buscar cada una de las empresas y adjuntarlas en la solicitud, como parte del grupo Vidanta, pero sí, sí, es un tema, pues sí, complicado sobre, sobre transparencia y sobre esa empresa política del proyecto. Ajá, ok. Bueno, pues la verdad, el tema no es nada menor, sobre todo por la expectativa tan alta que ha despertado esta construcción en Sonora, y de alguna manera contraviniendo la política que en materia energética ha abrazado la 4T. Sí, es correcto, es esta central fotovoltaica, que es la mayor inversión en energías limpias que se está haciendo dentro del país, pues sí está teniendo algunas cosas que, después están, digo, despertan algunas sospechas, ¿no?, desde a quién se le compraron los terrenos, o según esto los donó, los proveedores, que también es una empresa española que se llama Ceselect, sobre ellos también le pedí el contrato a comisiones, el contrato para ver a cuánto le van a comprar el Watt, y me metieron una prórroga porque no me quisieron entregar el contrato, se supone que hasta el día de mañana vencen mi prórroga, para que ellos tienen para entregarme el contrato con Ceselect, de la primera fase, porque va a la primera fase, luego van a construir la segunda fase, y va a ser en cuatro fases esta construcción, pero desde ahorita en el contrato tienen que ultimar primero los montos que le van a pagar a la empresa esta francesa, española, mexicana, Ceselect, y también a qué proveedores, cómo van a subarrendar, etcétera, etcétera, todos los detalles saldrán en el contrato que me tienen que entregar en estos días. Bien, bien, pues nos mantenemos en contacto porque el tema pues de manera particular incide en Sonora, y tú pues has dado seguimiento puntual a este, me parece que has puesto, descubierto algunos puntos importantes, que un proyecto con tanta expectativa, pues vamos, que no está sobre bases sólidas, por lo menos hasta lo que ahora has descubierto tú. Sí, es correcto, digo, el proyecto sea rentable económicamente, traiga desarrollo para las comunidades, y sobre todo que no se estén beneficiando de ninguna manera a empresarios particulares por relaciones con el poder. ¿Te refieres concretamente a Grupo Vidanta? Me refiero concretamente a Grupo Vidanta, pero no solamente a ellos, también a Ceselect, que también realmente el proyecto original decía que iba a poder hacer empresas de Sonora, y lo está haciendo una empresa española, francesa. Y también en la compra de paneles apareció hasta trabajando con Citec, que es quien le prestó la licencia de borda a José Ramón López Beltrán, o sea, no está habiendo una transparencia en una asignación, me parece con empresas locales, y una asignación justo de los recursos de un proyecto federal. Bien, bien, pues te agradezco muchísimo y nos mantenemos pendientes, ahí nos informas que te contestan mañana, si te contestan. Sí, 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 claro que sí, bueno, ya está. Bueno, gracias Jorge, y arriba de las chivas. Arriba de las chivas, nos vemos. Gracias, hasta pronto.